Pues aquí le asesinan a un hombre con un balazo a la altura de su ojo. Retiraron estos dos tacos de dinamita. Informamos con veracidad y desde el lugar de los hechos. Y un problema muy grande, por eso ustedes pueden ver cómo la comunidad se ha organizado y en medio de tantas noticias. ¿Cómo se hace el caldo de bagre, mi querida Rosita? ¿Lleva? Bagre. ¿Qué más? ¿Percado? ¿Qué más? ¿Yuca? También nos encargamos de alegrar sus mañanas. Estaba haciendo la prueba, no, a ver si no me he infartado. Gracias por preferirnos. RTS, siempre junto a usted. Conocí una mujer que lo tiene todo. Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ¡ay, me va a matar! Ocho en punto de la mañana, día de miércoles. Hoy, 17 de enero del año, en curso de ser mi profesor de matemáticas, listos para 2024. Listos para llevarles lo mejor en la información nacional e internacional. Con buenas nuevas, buenas malas. De todo un poco. De todo un poco. Claro, ¿cómo estás, José Luis, amigo televidente? Es muy bueno. De amarillo, dice. Por supuesto, no, de rosado. De amarillo, está rosado. Oiga, ¿qué se ha hecho? Algo cerso. Palo rosa, sí. Algo cerso. Me cortó el pelo. ¿Y los tensores? Me corté el cabello. Ah, se cortó el cabello. Sí, 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 sí. Para contrataciones, no me acuerdo el pelo de Misa, no de ella. Pero, ¿qué más se hizo? No, solo me cortó. ¿Y cómo se llama eso? El babalús, ¿cómo es? No, no, un grafilado. Retoque de puntas. Retoque de puntas. Se sacó las orquídeas. A pedido de la productora, Terli Silva. Se sacó las orquídeas. ¡Horquillas! Ah, no son las orquídeas. ¿Por qué es otra cosa? No sé. Dios mío. No sé eso, ¿qué es eso? Se hizo la gelatina esa que se hace a las mujeres. No, no. ¡Geratina! ¡Geratina! Eso tampoco me he hecho. Míralo, Rodolfo, está por así. Bueno, pues se la ve, se la ve. Se la ve bien. ¡Geratina! Parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar. ¡Geratina! ¡Geratina! Se me acepta ese piropo. Se la ve bien. Está bien. Gracias, gracias. Gracias a Ingrid. Ahí nomás. Se la ve bien. Rodolfo, buenos días. Está serio, se ríe, Rodolfo. Ya no sé, me hace asustar. Oiga, oiga, doctora Dévalo. Te da cuidado al cruzar la calle que hoy no es su día. Se las cuento. A ver. Primero, le preguntan que si se ha hecho cuando es obvio que se han cortado las extensiones. Ajá. Una. Primer error. Segundo, usted la manda, ¿cómo fue? A cortarse las orquídeas. ¿Quién tiene orquídeas en el pelo? No sé, orquídeas. Es que sí. Y luego, y luego la mandó a ponerse de gelatina. ¿De qué sabor? Esa es de... de uva. O sea, es lo más cercano porque gelatina negra no hay, ¿no? Uno, dos, tres. Pero la más importante es que usted estaba ahí danzando y decía, esta mujer me va a matar. Y yo veía que usted estaba haciendo así. ¿Por qué quisiste que la grúa lo va a matar? Porque la grúa... no sabe hoy día todo lo que me puso. ¿Quién le ha hecho la grúa? Yo le escribí a ella pidiéndole que me dé una... ¿Pero por qué? ¿Te crees qué? ¿Que yo no soy qué? ¿Que te crees mi jefe? ¿Vendría mi jefa? Lo maltrató. Yo creo que te haya dicho eso. Lo maltrató. Lo maltrató. Dice que no la saludase. Que de una le diste orden. ¿Qué le digo aquí? A ver, usted lea en voz alta, por favor. Pero eso después fue con este... No, pero ponga ahí. Buenos días, jefa, mi carlicita, después de que ya te dijo. Gracias. Ahí nos va. Oiga, ella tenía que remitirse a leer lo que usted le pidió. Es correcto. Exactamente. Ahora sí vamos a trabajar. Vamos. 17 ingresos no autorizados en clases virtuales en la zona 8, registra el Ministerio de Educación desde el 9 de enero. Y hoy es 17, si no me equivoco. No son... ¿Sabe qué? Que no son tanto. La Subsecretaría de Educación afirma que se tomaron las medidas correctivas en cuanto a claves de acceso a los sistemas. Y tienen que tomar las medidas correctivas a quien le da la clave. Porque nadie se inventa la clave. Se la dan. No vamos con Adriana Peralta que tiene el reporte. Y ya sabe, doctor, es queratina, no gelatina. Ya. 17 casos de este tipo, es decir, de ingresos no autorizados a clases virtuales, reporta el Ministerio de Educación en la zona 8, de un total nacional de 36 casos, desde el 9 de enero al 16 de enero del año en curso. Ante dichas amenazas, la Subsecretaria de Educación señala que han tomado correctivos. Se ha solicitado el receteo de todas las claves y todos los usuarios de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Y a la par, nuestros docentes, durante todo este estado de excepción, desde el 9 hasta la actualidad, ha recibido capacitaciones en diferentes ámbitos, como actuar en situaciones de emergencia. Además, explica que se siguen procesos legales al respecto. Para que los docentes o el rector de las instituciones que están siendo afectados por estos hechos ahorita, de los ingresos no autorizados en nuestras plataformas virtuales, pues procedan a la denuncia correspondiente. De su lado, la Unión Nacional de Educadores sostiene que en ese mismo periodo recibieron alertas de Puerto Viejo, Manta, Quito, Durán, Guayaquil y Esmeraldas. La Fiscalía debe articularse con el Ministerio de Educación, debe articularse con el Ministerio del Interior y del Gobierno, para, por ejemplo, armar una base de datos y conocer cuántos docentes han presentado las denuncias en Fiscalía. Y consideran que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el Ministerio no son suficientes, puesto que la comunidad educativa ha experimentado un creciente riesgo, desde cadáveres que han dejado en exteriores de ciertos planteles, hasta balaceras en la periferia, extorsiones y el asesinato de un docente. Para ellos, la principal medida sería declarar la educación en emergencia. A que trabajemos en conjunto para generar materiales educativos que nos permitan enfrentar tres realidades. Uno, ya el reclutamiento de menores de edad y de jóvenes a las bandas delincuenciales y al narcotráfico. Dos, para evitar el abandono escolar en este contexto. En la zona 8, más de 300 mil estudiantes actualmente utilizan las herramientas virtuales. Según el último comunicado del Ministerio, se mantendrá así hasta el miércoles 17 de enero, informó Adriana Peralta. Bueno, ustedes ya han escuchado, 36 amenazas en las aulas virtuales a nivel nacional y en la zona 8-17. Y en todo caso, dicen que ya se están tomando todos los correctivos necesarios, pero sí preocupa esta situación porque no es posible que mientras los alumnos estén escuchando esas clases vía virtual, aparezcan estas personas dedicadas a atemorizar, a aterrorizar, y en este caso a los alumnos y a los docentes. O sea, sí, definitivamente tiene que haber un alto y ya deben de bloquear todas esas clases. ¿Cuántos dicen que son? ¿17 amenazas? Sí, 17. En el a 8. Y 36 en todo el país. Son poquísimas, así es. A querer sembrar el terror, a querer sembrar el pánico. Ya ustedes están, ya los tienen de la ceja al ojo y están buscando. Hablamos contigo, ¿no? Manotazos de ahogado. A joder la vida, a joder la paciencia, a querer sembrar el terror, a decir, ay, que te voy a amenazar con las bombas y todo. Eso crees 17, 36, ¿no? En todo el Ecuador, pues. En todo el Ecuador. Y la gran mayoría, creo yo, es por la, no sé, la, que no son, quizás, digo, algunas profesoras tendrán que buscar o actualizarse, ¿no? Sin detrimento de lo que pueden dar general, porque obviamente la docencia tiene que hacerla y aplicarla de una buena manera, de una buena forma. Pero el tema cibernético, yo creo que sí deben actualizar, 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 ¿no? No, esto que le llaman sala de espera en el momento, por ejemplo, cuando están haciendo por Zoom, se ponen sala de espera y tú tienes que ver quién es el que va a decidir quién es el que va a ingresar y todo. Los maestros deben de estar completamente capacitados para manejar súper que bien estas cuestiones cibernéticas. Quizás fue la impericia, ¿no? Eso uno. Y por otro lado, también es importante señalar algo de un comunicado. No, Rodolfi no ha hablado. Pero bueno, va Rodolfo y de ahí leo, de ahí leo lo que me manda la productora. Rodolfo. Oiga, me tuvo que hacerle acuerdo a la jefa del FIF, la licenciada Kerli. Me pregunta si yo he hablado. O sea, estar en la nube de Valencia, en vez de estar concentrada, concentrada, en que si uno habla o no habla, vaya, muy simple. ¿Cuántas clases virtuales se dan al mismo tiempo en el Ecuador? ¡Muy bien! A ver, y vamos a hacer un escándalo por 36. Le estamos haciendo el juego a estos hijos de la grandísima República de Papúa, Guinea. ¿Saben qué? Pero es más fácil también encontrarlos. Ah, claro. Claro. Delitos cibernéticos. Y otra cosa, hay que preguntarle a los que tienen los códigos con quién viven, con quién duermen, con quién se acuestan y con quién comen. Porque ahí en esos tokens es que se le va la lengua a la gente y cuentan la clave. Es correcto. ¿Y eso? Hubo 36, resetea. Y si hay 42, resetea. Y si hay 20, resetea. Vamos a ver quién se alcanza primero. Eso es todo. Tampoco es un... Oiga, si me dicen que hay 3.600 ataques, yo digo, uy, Dios mío. Oiga, pero 36 en todo el territorio nacional. Oiga, no da ni a 1.5 por provincia. Perdón, 1.5 exacto, son 24 provincias. 24 provincias. 24 más 12, 36. Claro. 1.5 por provincia. Pero que se los unique. ¿Cuántas clases hay en una provincia? Y que los detenga. ¡Uf! Lo que quieras, como arroz. Ya está, ya está. Bueno. Bueno. Usted va a leer algo, ¿no? Son súper buenas. Atención que la licenciada va a leer un discurso. No, lo que sucede es que, acuérdense también lo que había dicho el Ministerio de Educación, que ya las clases eran hasta el miércoles, eso quiere decir ya que a partir de mañana... ¿Cases virtuales? Virtuales, claro. Porque ya los chicos pueden ir de manera presencial, aunque estaba también sujeto a cambios. A ver, veamos. Dependiendo de lo que pasaba, el Ministerio de Educación informa a la ciudadanía que se mantendrá la no presencialidad hasta el miércoles 17 de enero, o sea, hasta hoy, en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país, que siguen monitoreando minuto a minuto la situación del sistema educativo nacional. Y ellos son la fuente formal, en este caso, para indicar si a lo mejor se queda un día más, un día menos, pero en todo caso, hasta hoy es... Pero están evaluando, dice, eso es lo que entienden. Claro, están evaluando de todas maneras por la situación que está atravesando el país, dependiendo de... Pero hasta hoy ya indicaron que era, y que mañana, en teoría, iniciarían las clases presenciales. No como fecha hoy, pero como bien anotaron ustedes, están hoy evaluando, a ver si... Y en mi opinión personal, no es momento todavía. Pero a ver, le ruego a la licenciada Kerley, ya, nuestra queridísima productora, que hace un tour por ciertas instalaciones de RTS, seis veces al día, perdón, seis veces en este programa, que esta que voy a leer es candidata a la gabardina, ya. Ahora, dicta prisión preventiva contra un infeliz desgraciado, maldito, a no, aquí dice sujeto, a perdón, acusado de secuestrar y violar a una menor de edad en Cuenca, provincia de la Suay. ¿Por qué no vas a que te violen a ti, hijo de la Selemba, República de... Gracias. Veamos. Calificación de flagrancia, el juez dictaminó prisión preventiva a Humberto RT, acusado de un supuesto secuestro y violación a una menor de 13 años de edad. Fiscal, la fórmula de los cargos, consideró fundamental de que se solicite la medida cautelar de prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por la señora jueces. El acusado, que pudo ser detenido a los tres días de la desaparición de la menor, estuvo a punto de ser linchado por una población harta de este tipo de acciones. Se pudo dar con un domicilio ubicado en la ciudad de Álvarez, en donde fue encontrada la menor, rescatada la menor, y el ciudadano que estaba con la menor fue aprendido. El apresado logró, a través del engaño, llevar a su departamento a la menor. Se acerca a la menor, indica que si está perdida, que le podía dar acogimiento, y que inclusive trabajaba en una fundación o una casa de acogida, que le iba a llevar al siguiente día. En caso de ser encontrado culpable, le espera una larga condena. Es de 19 a 22 años, pero la fiscal al formular cargos también había indicado de que concurse el agravante previsto en el número 6 del artículo 48 del Código Orgánico Intrapenal. Es decir, esta pena puede ser aumentada en un tercio más. Estaríamos prácticamente hablando de unos 29 años aproximadamente. Muy bien. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Una menor de 13 años de edad, violada, ultrajada por este sujeto. Miren ustedes ahí cómo sale corriendo, me imagino para que los vecinos no le echen piedra y no le lancen piedra, porque la gente estaba indignada, y es lógico, pues, uno al enterarse de que una menor de edad, cualquiera se pone así, se pone mal, no es posible. La gente ya ha salido incluso con marchas pidiendo la detención de este hombre, afortunadamente ya se lo detuvo, y que pague con la máxima pena, que creo que es 36 años, Rodolfo, ¿verdad? Por el delito de violación. No, porque no la mató. No solamente con pena va a pagar, sino... No, 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 no. No con pena, sino con... También, ahí en la cárcel lo que le espera. Y ya saben, y quizás suene trillado, pero vuelvo a decir lo mismo, para mí el que se mete con un menor de edad o una menor de edad, no debe convivir en la faz de la tierra con nosotros, con los buenos. Este hombre está estúpido, está... Imagínate, una chica de 13 años, una niña. Tanta maldad que existe. No está ni desarrollada. Y encima la viola, porque está mal, inclusive, obviamente, violar a una mujer, a un hombre, lo que sea. ¡Peor a una menor de edad! Así es. ¿Qué tiene este... Diga, diga, no, bueno. ...en la cabeza. Diga, no, bueno. Infeliz. Tengo una hija de 13 años, pues, hermana. Yo me puedo pensar, mi hijita que recién se está desarrollando, está formando, si venga, un desgraciado miserable... Ha de subirle la vida. Total. Eso. ¿Cómo pasó con esta criatura que seguramente va a tener asistencia psicológica? Esperemos que así sea, porque el trauma es de por vida. Oiga, y, a ver, esta víctima menor de edad tiene 13 años. Pero nosotros aquí hemos relatado cosas que dan ganas de vomitar, pues, con criaturas de dos años, tres años. A eso sí habría que hacerlo, vea, gulag. Gulag. Y siendo la propia familia, el mismo entorno familiar. O sea, no, 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 sabe que aquí hay un problema que, a medida que disque avanzó la civilización, retrocedimos en un montón de cosas. Porque a cuenta de la civilización, a estos engendros excretados, porque estos no fueron paridos, sino excretados, hay alguno, cuidado, sale la asambleísta esta, como que se llama, a pedir que tampoco le enseñen la cara. Porque ella es la que ha pedido que no le enseñen la cara a los narcoterroristas. Y uno empieza a preguntar, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, los cuatro que ametrallaron a la criatura, a la que metieron 19 tiros, ¿tampoco hay que enseñarle la cara? Otra cara es la que hay que enseñarte a ti. Es el que, ¿sabes qué? Uno se indigna con él. Candidato de fierro eres, ve. Con púa, con cable. No, 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 ya estoy pensando en poner un aditamento de batería para que le dé descargas eléctricas de 50.000 voltios. Total, oye, en la historia, ¿no? Yo digo, revisando la historia, algunos dictadores comenzaron a eliminar a este tipo de lacas, sino que algunos dictadores ya se pasaron, ¿no? Con todos sus poderes, se extralimitaron y comenzaron a matar a otras personas que no tenían que ver. Yo digo, comenzaron a eliminar a todas estas basuras, estas basoquias que no deberían existir en la paz de la tierra. Una criatura, 13 años, imagínate tú que esta niña debería estar jugando, debería estar estudiando. Ahora, como tú dices, le jodió la vida, le fregó la vida. Le fregó la vida. Aquí las autoridades deben de preocuparse por la salud mental de esta criaturita de 13 años de edad y de la justicia divina. Este sujeto no se escapa. Tenemos más información y ahora les vamos a comentar que dos menores de edad fueron puestos a órdenes judiciales tras ser acusados de extorsionar al propietario de un negocio ubicado en Urdeza, José Luis. Hay que ir a cortita la nota. No, no quieren que los... No, pero vas a ver esta nota, que sí que da coraje, pero también un aplauso a la policía que los pudo detener. Veamos. ¿Qué es la idea para ver? Sí, son menores. Jóvenes colegiales llegaron hasta un local de venta de equipos tecnológicos situado en la avenida Víctor Emilio Estrada e Ilanes de la ciudad de La Urdeza, al norte de Guayaquil, siendo capturados por agentes de la Policía Nacional. ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Tierra el piso! ¡Tierra el piso! ¡Tierra el piso! ¡Encuanto, recuanto, recuanto no! ¡Encuanto! Esto porque tenían una denuncia del dueño del establecimiento comercial que indicaba que miembros de una organización criminal lo estaban extorsionando. Hubo una reacción inmediata de parte de nuestras motocicletas cuando hubo denuncias que personas, dos personas se encontraban pidiendo dinero a cada uno de estos locales ubicados en la Víctor Emilio Estrada, razón por la cual los motorizados realizaron un operativo encontrando en delito flagrante a los mencionados aprehendidos. Los retenidos no solo son menores de edad, sino que en el video también se puede notar que uno de ellos incluso lleva un uniforme de una unidad educativa. Luego de la intervención policial, la víctima agradeció a los uniformados por evitar que el hecho violento se siga cometiendo. Le damos gracias a la policía ecuatoriana por accionar rápido un intento de robo en nuestro local, acá en Urdeza. Esperemos que siempre estén atentos a nosotros y para que nos cuiden de todas las cosas. Por su parte, el jefe del distrito modelo espera que las autoridades judiciales cumplan con su labor para reducir este tipo de ilícitos. Estamos a la espera de la audiencia de formulación de cargos con la finalidad de verificar cuál es la situación legal de los menores. Informó Maite Morán. A la espera de la audiencia de formulación de cargos, ¿qué va a pasar ahí? Los operadores de justicia le han de decir, oye, ¿a qué usted no sabe que son menores de edad? Son imputables. Sí los recluyen, pero en el especie de hotel ese de centro de rehabilitación de menores. Centro de infractores de menores de edad. Donde fugarse de allí es más fácil. Hay algunos y algunas que no pueden ni fugarse de su casa. Bueno, estos se fujan de allí como... No es una cárcel. Yo creo que debería reformarse la ley. Sí, ser sancionado. Y ser sancionado, igual que un adulto en estos casos de extorsión, de vacunación, de terrorismo. Actos terroristas. No, no sé si hay pruebas contundentes como los videos. Miren ustedes acá, dos jovencitos, dos menores de edad. Uno de ellos incluso con uniformes. Tremenda situación, pero qué buen trabajo de la policía que llegó en el momento preciso para detenerlos. Mira tú que los propietarios de los negocios decían que no era el único local. En todos esos locales aledaños también habían llegado a extorsionarlos. Y le llamaron a la policía. La policía hizo un trabajo de inteligencia y los capturó. Mira cómo entran, como si fueran ahí los dueños más o menos. Claro, los dueños. A ver, dame la plata, dame la plata que te pedí. No, no lo van, les van a decir. Me imagino que hubo ahí una coordinación porque la policía entró de una. De una. Como tú dices, la inteligencia. Casando, casando. Exacto, porque es verdad y es conocido que en todo... Mira cómo lo bajan de blanco. Claro, le pego ahí. Mira ahí, ahí. Le dijeron al suelo. No se fue al suelo. Es que le dice, le dice al piso, al suelo. Y el estudiante se queda ahí, parado. Pues un muchacho. Claro, está ahí. Entonces, este trabajo de inteligencia que han hecho, yo creo que en colaboración con los propietarios. Ya están altos. Ya están altos. Que sirva de ejemplo para los otros chicos o chiquilines que quieren hacer esto. Vean lo que les puede pasar. Pero que se reformen las leyes. Y si se comprueba que menores de edad están siendo involucrados en delitos, pues que vayan a la cárcel y paguen como tienen que pagar la pena. Pero si las asambleístas se van de llanto cuando los ponen. Ahora no, ¿qué puede ser? Mi familia, yo no sé. Por Dios. Tenían un plan de vida que se les truncó porque no pudieron entrar a la universidad. Entonces, ¿sabes qué? Todos los chicos ecuatorianos que no entraron a la universidad deberían ser delincuentes con el razonamiento de esa... Estás totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué es? Yo me crié... Yo viví en barrios pobres. Yo estuve dos veces en barrios pobres. Y nunca... Y nada... Y la gran mayoría de mis... De mis... De mis amigos... La valla. No son... Claro. No son ni ladrones, ni extorsionadores, ni evacuadores. Bien friados. Por ahí salen dos que tres pesos vas a ver en todo el mundo. Claro, y como se dice, una manzana podrida no va a contaminar a la otra. Si entiendes bien las bases. Sí, pero claro, pues si su pretexto de que es que los pobres... La pobreza no es sinónimo de delincuencia. No, para nada. ¿De dónde ha sacado esto? ¿Por qué se inventa? Y otras salen que no, que... Y salen con situaciones de racista, casos que del color... No tiene nada que ver. Porque un color es delincuente y porque el blanquito... Está loca. ¿Por qué se inventan esas cosas? ¿Por qué segregan más? ¿Por qué nos desunen más? En vez de unirnos todos, quieren el odio, sembrarlo, dividir. Yo no entiendo esto de aquí, porque si todos debemos estar unidos. Yo les explico facilito para que lo entienda bien clarito. El adolescente que opta, nadie lo obliga, que opta por ser delincuente, ¿sabes por qué? Porque la plata que se gana haciendo eso no se la gana haciendo ninguna otra cosa. Así que no es por pobreza, es por ganar plata. Porque el lucho famélico, cuando alguien no tiene para qué comer, no es ni siquiera delito. Pero el que entra a vender cocaína no es que tiene urtofamélico, pero por supuesto. El que se pone a ser sicario no es porque tiene que llevar comida a la casa. Son delincuentes porque cogieron ser delincuentes. Y tienen que ser tratados de acuerdo al delito que cometieron, no a la edad que tienen. O sea que si a mí, a los tres, tres personas de 45 años nos matan, son homicidas. Y si nos matan tres desgraciados de 15 años, que son infractores adolescentes, son homicidios. Y nosotros estamos muertos. Si son vacunadores, son extorsionadores, no tienen que pagar la pena como tal. Ahora, otra cosa que voy a darte es que el gobierno de verdad tiene que preocuparse por los jóvenes para evitar que sean involucrados en bandas delictivas. Hay que hacer un trabajo integral que tenga que ver, aparte de la seguridad, también, por supuesto, rescatar a los jóvenes, sacarlos de ese entorno negativo y que den frutos, que les den trabajo. Eso es importante. Eso es total, totalmente. Rodolfín. Hay otra buena noticia. Empiezan a cambiar las cosas. Ciudadanos colombianos que residen en el departamento de Nariño, solo en Nariño, ingresarán al país solo con la cédula de identidad dentro de la zona de integración fronteriza. O sea, extranjeros que estén en el Ecuador y no tengan al día el pasado judicial serán declarados como inadmitibles. No se los puede admitir. No es inadmisibles, sino inadmitibles. Así que pasado judicial que maldita la hora en que por la novelería de la estupidez lo eliminaron. Veamos. Una vez determinado desde el Ejecutivo la solicitud del pasado judicial para los extranjeros que ingresen a Ecuador, se han generado confusiones, ya que existe un acuerdo bilateral y tratados que permitan la entrada libre dentro de la zona de integración fronteriza que conforman las cuatro provincias del norte. Aquí se aclaró que esto rige solamente para ciudadanos colombianos. Hay que hacer respetar el mandato o los mandatos internacionales. Para el colombiano, la postilla es el equivalente al autenticar. El autenticar tiene un costo y tiene unas diligencias notariales. Entonces lo que están haciendo es poniéndole trabas, insisto, al relacionamiento y al comercio. Los comerciantes de Tulcán se sienten preocupados ya que no existe la socialización respectiva y desde la semana anterior las calles lucen vacías de compradores. La mayoría vienen del país vecino y al conocer que se estaría solicitando este documento, prefieren no llegar. Tenemos que pagar arriendos y todo, pues tenemos que llevar el sustento a la casa y todo. Entonces, pues sí, sería duro, eso sería grave para nosotros. También sabemos que hay personas que ingresan al país sin documentación. Pero esas personas deberían ser tomadas en cuenta para regresarlas a sus países de origen o en este caso regresarlas al puente de Rumichaca. La policía migratoria se encuentra dentro de los controles tanto en el puente de Rumichaca como en los pasos informales. El oficial aclaró que se está respetando el convenio internacional y que en los próximos días se realizarán operativos en las calles de la provincia. Todas las personas extranjeras que ingresan al interior del país, ya sea Quito y varias provincias más adentro, ellos tendrán que presentar su pasado judicial debidamente apostillado y en idioma español. Las personas que incumplan con este requisito que es el pasado judicial serán trasladadas hasta el Senaf de Rumichaca para ver la posibilidad de hacerles una inadmisión de acuerdo a los requisitos que se está pidiendo actualmente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Bueno, y más adelante, atención, hombre intentó lanzarse de un puente peatonal en la avenida Simón Bolívar. Agentes motorizados de la policía evitaron que lograra su objetivo. Casi se... 8 de la mañana con 30 minutos. Miren ustedes, de temprano estamos informando que militares, policías están en las calles intensificando los controles y Jorge Salazar estábamos desde muy temprano, José Luis, en una calle de la ciudad también donde detuvieron a varias personas. Bueno, vamos a revisar entonces qué nos tiene de información, cuáles son exactamente las 8 y 30 de la mañana. Pero ahora con Adriana. Hasta con Adriana. Sí, porque más temprano fue con Jorge. Bueno, veamos. Adriana, un abrazo, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? También para mi querida Roselena, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, saben, hay noticias positivas, eso también hay que compartir, porque acorde a lo que conversamos con los jefes policiales de diversos distritos de Guayaquil, existe una reducción significativa de los delitos a raíz de todas estas medidas más concretas adoptadas por parte del gobierno central. Nos decía aquí, por ejemplo, el coronel Molina, que está a cargo de este distrito, el distrito Portete, que es algo que hay que destacar, la reducción del cometimiento de distintos delitos, ya sea el robo a personas, robo en domicilios, entre otros, como el microtráfico de drogas, que de hecho nos encontramos en un sector bastante conflictivo en ese sentido, pero hay una contención, coronel, ¿qué ha pasado en los últimos días? Sí, buenos días, un saludo muy cordial a nuestra comunidad, en efecto, el distrito Portete ha coordinado con Fuerzas Armadas varios dispositivos con importantes resultados, hemos logrado localizar a dos objetivos de alto valor, uno de ellos con varios antecedentes criminales, y también hemos incautado varias armas largas y cortas, una importante cantidad de droga, armas y explosivos. En estos sectores, lamentablemente el microtráfico ha involucrado un importante sector de la comunidad, y en ese sentido nuestras operaciones están dirigidas a controlar y a generar una cultura de seguridad. Correcto. Ahora, por ejemplo, hablemos de la madrugada y en lo que va de este operativo, ¿cuáles son las novedades, tal vez? Tuvimos un evento violento en donde un ciudadano con antecedentes relacionados a microtráfico y porte ilegal de armas fue abatido y otro fue herido. Lamentablemente este tipo de eventos son reiterativos, nuestras unidades de inteligencia han logrado ya identificar y desarticular varios grupos delictivos organizados en este sector. Sin embargo, la juventud ha quedado contaminada con este mal, y por esta pugna de territorio es cuando se dan estos eventos que ahora, en buena hora, son esporádicos y aislados ya. Aquí veíamos, por ejemplo, que detuvieron la marcha de un carro, están varios jóvenes de ocupantes, también van a hacer una revisión en ese bus de transportación urbana. Nos vamos a acercar para que ustedes también puedan ver, por supuesto, a través de nuestra señal, todo el trabajo que realiza la Policía Nacional, específicamente aquí en este sector de la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver entonces, ahí están los miembros de la policía, están primero conversando con los pasajeros. Entonces, entiendo que los van a hacer bajar para realizar justamente la revisión. Ahí están bajando uno a uno, y nos vamos a acercar a conversar con las personas, porque es importante también entender lo que ellos requieren. Aquí, la requisa que están realizando. Caballero, ¿qué le parece este trabajo de la policía? Excelente, excelente, muy bien. ¿Un ruido de robos a bordo del bus? Uh, siempre. Y ahora, en estos días, ¿cuál es su percepción de lo que está pasando acá en Guayaquil? Bueno, por ahora recién veo, ahorita que estoy viajando, recién veo la labor de la policía. Está muy bien. Por acá el señor colaborando, está abriendo su mochila. ¿Qué le parece también el trabajo, Policía? Sigan haciendo más. Salgan todos a hacer lo que ustedes están haciendo excelente. Tienen que terminar urgentemente. Nosotros necesitamos trabajar, producir. Tenemos deuda interiormente. Usted sabe bien. Tenemos que estar en los otros grupos, tanto como es el pueblo, con la policía, los militares, juntamente, sobresalir sobre esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Yo le quería consultar al coronel, si me acompaña por acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando finalice el estado de excepción? ¿O qué medidas, a su vez, adopta la policía para evitar que termine todo esto y pues vuelvan a las calles a hacer de las suyas? ¿O que venga otra generación, tal vez? Desde luego, a más de la intervención en territorio que está dando muy buenos resultados, hemos logrado contener ya esta violencia criminal terrorista. Es importante la política pública en recuperación de la población juvenil, especialmente para que no se dé el ciclo regeneracional del delito. Y ahí hemos impulsado con policía comunitaria y en nuestras ciudades preventivas varios programas sociales de rescate, rehabilitación, reactivación y apoyo de la comunidad y la empresa privada para que en ciclos cortos de formación estos jóvenes sean transformados en entes de utilidad y de productividad a la sociedad. Eso es importantísimo. Y de ahí también hacemos una invitación a las instituciones, a los sectores privados que quieren participar de estos programas de prevención para dar una segunda oportunidad a estos jóvenes a la violencia de las pandillas y al consumo de las drogas a través del deporte, la cultura, también de estos talleres. Inclusive, hemos fomentado a través de policía comunitaria ferias, espacios comunitarios para que se puedan hacer el emprendimiento. Y varias familias se han visto ya apoyadas con este sector, las autoridades municipales, gubernamentales, el MIES, etcétera, han hecho una fiesta comunitaria en donde damos ese apoyo y esa oportunidad a la gente. Listo, coronel, muchísimas gracias. Es la información que tenemos para ustedes, 8 de la mañana con 36 minutos. Continúan con más noticias desde Estudios Centrales. Adelante y un buen día para todos. Bueno, buenas noticias. ¿Qué pasa otra vez? La Policía Nacional. Aplausos. Tres personas que se libraron de ser descuartizados. Veamos. Tres taxistas vivieron el mismo calvario. ¿Dónde lo abordaron? En el mall del norte, el nuevo. ¿Una mujer? Sí, con gatito. ¿Qué le dijo? Que la llevara a Samanes. ¿A dónde quería que la lleve? A Samanes 7. ¿Y en el camino qué pasó? No, en el camino yo iba tranquila, hablando por teléfono, se puede estar con la mamá que estaba muy enferma y ya cuando llegaron, ya fue, antes de ir a la casa, que sacó un puñal y amenazó, pues, ¿no? Las historias se parecen. Los tres hombres manejaban sus vehículos informales en días diferentes, haciendo carreras en los exteriores de centros comerciales del norte de la ciudad, cuando fueron abordados y llevados por una mujer hasta una casa de secuestros. Allí, los esperaban el resto de la banda criminal. Entonces, ya una vez estando ahí, llegando al parque Samanes, me puso un cuchillo y llamó a otras personas para que abrieran la puerta. Y ahí una vez ingresando, me tiraron al piso, me vendaron, me amenazaban, todo. A las víctimas las obligaron a facilitar el número de teléfono de un familiar, al cual le exigieron entre mil y dos mil dólares para liberarlos. Les cuento que yo pensé que ese era mi último día de vida, que me iban a descuartizar, me pedían rescate, dinero. Me amenazaban, todo. ¿Qué le pedían? El nombre de una persona que me pueda ayudar porque iban a pedirme un rescate, dependiendo de eso, era mi vida, si no me descuartizaban. Sus seres queridos confiaron en la labor de la UNASE. Sus agentes dieron con su paradero y los rescataron. Además, capturaron a los antisociales. La policía actuó en flagrancia y logró la detención de los cinco miembros de esta banda. De estas personas, dos no tienen antecedentes y tres presentan antecedentes, logrando también incautar dinero en efectivo, tarjetas de identificación, tres vehículos reportados como robados, una motocicleta y varias móviles que eran utilizados para este tipo de delito como es el secuestro. Informó Maite Morán. Oiga, flagrancia, a ver, secuestro, amenaza de homicidio, amenaza de descuartizamiento, ensañamiento, ya una cosa de, eso es besanía, no ensañamiento. A ver, droga, armas. A ver, pues, ¿por qué no le mostraron la cara? ¿Por qué no sales a llorar que no le muestren la cara, idiota? Dios, señor presidente. Pero estos delitos ahora sí ya no van a tener la oportunidad de salir, porque si lo detienen, no hay prelibertad, señores. Exacto. Ahí se quedan pagando la pena completita, nada que el 50% de la pena, que la detención. Eso cuando lo juzgan, lo que hay que evitar es que les den la sustitutiva. Esa es la pena, así como lo escuchan. No hay medida sustitutiva. Pero espérate, son dos cosas distintas. Claro. La sustitutiva es cuando te piden prisión preventiva y el juez que ha tomado harta aceite de oliva, encuentra alguna razón para no darla. Eso también hay que prohibir. Aceite de oliva para la ensalada. Claro, pues, ¿para qué más? Si ellos van a la cárcel, en la audiencia, efectivamente le formulan los cárceles, ya no van a salir, ya no se benefician con nada, ahí se quedan. Cumplen la pena completita, o sea, le caen 34 años, 34 años, le caen 10, 10. Me parece, me parece para que no exista impunidad, eso es lo que necesitábamos hace rato y sin embargo no se lo había hecho, recién ahora. Y si pasa una situación contraria a lo que debería ser la ley, pues que muestren al juez, que digan el nombre. Ya lo dijo el presidente de la red, no lo digo yo. Y que la fiscalía lo acuse al juez, pues de complicidad. Es correcto, porque el que aúpa o el que da prebendas para este tipo de actos, ya lo dijo el presidente, es cómplice. Así es. Es cómplice, señor. Es obvio. Es cómplice. Hay que mostrar el nombre y también se puede su rostro. Ya lo dijo el presidente hace unos meses, ¿no? Y que va a atacar esto. ¿Qué es lo que hizo Buquelito allá? Comenzó toda la función. Yo creo que todos son malos. Es que tiene que haber una reestructuración. Hay unos bien malos. Malísimos. Cuencias y fiscales. Vamos. Gracias, Juan. Seguimos una vez más. Trabajo efectivo. Bueno, vamos a una pausa, ¿les parece? Información de último momento, amigos televidentes. Es allanamiento en varias viviendas en la capital. ¿Qué ha pasado, José Luis? ¿Quién está por allá? Acá está nuestra compañera Priscila Cadena que nos va a dar información al respecto. Ocho y cuarenta y ocho. Priscila, buen día. Qué tal, compañeros y amigos, muy buenos días. Y el equipo de este armamento. Y ustedes ven en las imágenes incluso personal que se encuentra de la Policía Nacional justamente que realizaron estas operaciones en horas de la madrugada. siguen ingresando algunos vehículos, incluso hasta vehículos particulares de personas que viven en este conjunto residencial que está ubicado en la capital. Lo que se conoce y lo que de manera extraoficial es que al momento son 100 las armas que han sido encontradas en una bodega de este inmueble. También una persona de 55 años de edad está siendo detenida para las investigaciones pertinentes. Incluso siguen ingresando más vehículos, vehículos en los que ingresan también uniformados de las unidades especiales de la Policía Nacional. Aún todavía no se conoce si este caso está relacionado con otros que están realizando una investigación. La Fiscalía General del Estado en conjunto con la Policía, sobre todo por las bandas delincuenciales. Recordemos que estamos en estado de excepción en una situación compleja de nuestro país por la ola de inseguridad, la ola de violencia. Y también podemos indicar que este armamento posiblemente podría haber sido ya destinado a estas bandas delictivas catalogadas como terroristas. Es así que avanza este control en este punto de nuestra ciudad. Nosotros nos vamos a mantener justamente para contarles todos los detalles acerca de este allanamiento. Que inició cerca de las 5 de la madrugada y continúan todavía las pericias acá en la parroquia de Cumbaya, justamente al nororiente de la ciudad. Siguen llegando algunas personas incluso en los exteriores de esta vivienda. Nos han indicado también algunos moradores quienes se acercan a consultar qué es lo que está sucediendo. Porque es un movimiento poco inusual, justamente en esta vía como vemos incluso se encuentran ya los medios de comunicación a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Nos han indicado que a las próximas horas ya desde la comandancia de la policía pues habrá justamente ya una parte oficial para conocer de primera mano a qué se debe este allanamiento. Donde se han encontrado armas como ustedes han constatado en los videos. Mientras sigue este conteo del armamento nosotros nos mantenemos en este punto para contarles todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Muy buenos días. Operativos en las calles de Guayaquil. Vamos con Adriana Peralta. Sí, mi querida Rosalena, ya son las 9 de la mañana y los uniformados continúan trabajando como debe ser a cualquier hora del día y en distintos puntos, no solo de la ciudad de Guayaquil, sino a nivel país. Para brindar esta mayor percepción de seguridad a los ciudadanos que tanto lo requieren y que de hecho ya ellos comentan que se sienten mejor, se sienten un poco más tranquilos en las calles, a bordo de un bus, en sus vehículos particulares. En estos momentos lo que ustedes pueden ver es una revisión que hacen aquí en este carro, estaban abriendo una funda y es precisamente pues lo que tienen que controlar los uniformados, evitar el transporte de sustancias sujetas a fiscalización de armas de fuego, de armas blancas y de esta manera disminuir el cometimiento de delitos. El caballero se muestra abierto a colaborar, ¿todo en orden, coronel? Sí, son controles permanentes que desarrollamos en territorio para detectar armas explosivos en este sector es muy álgido, hemos tenido algunos procedimientos con grupos delictivos organizados, hemos logrado importantes resultados, pero también la violencia criminal relacionada al micrográfico persiste. Así es, por acá consultemos entonces al ciudadano. Caballero, este es un punto caliente, ¿qué opina del trabajo de la policía en estos sectores bastante conflictivos? Me parece excelente porque de esa forma nos da más seguridad a la ciudadanía, con tanta delincuencia que ha habido y con todo lo que hemos estado viviendo. ¿Y en estos últimos días cómo se ha sentido usted? Un poco más tranquilo con lo que se está viendo, con las fuerzas del orden que están en las calles, nos están ayudando a nosotros como ciudadanos para podernos sentir más tranquilos, saliendo a hacer nuestros quehaceres y poder estar en una vida más tranquila. Así es, cómo no. Muchísimas gracias por su aporte, su opinión y yo quiero destacar a su vez, coronel, que también al tiempo se trabaja en un plan para que una vez que finalice el estado de excepción, pues no se encienda de nuevo. Desde luego, es importante mantener una política pública de recuperación juvenil, específicamente para evitar la regeneración del delito en las nuevas generaciones. A la par de controlar la violencia criminal, es importante dar una opción a estos jóvenes para que tengan una opción de rehabilitación, de reactivación y de activación productiva de la sociedad. Estamos viendo también el trabajo en conjunto con miembros de la ATM. Sí, en efecto, el control de tránsito y también con fuerzas armadas nos ha permitido hacer los controles más integrales, de tal manera que nuestro espectro de operativos llegue más allá de lo que es el control policial. Y esto es importante para dar una mejor respuesta a nuestra comunidad. De igual manera, les invitamos a cumplir las normativas porque uno de los principales factores de inseguridad son los polarizados en cuatro perímetros del vehículo que no nos permite visualizar y ahí hemos tenido muchas novedades. Por acá, este carro anda sin placa, por ejemplo. Sí, desde luego ya el personal de la ATM procede con la sanción correspondiente, de igual manera el tema de los polarizados y nosotros aprovechamos para hacer el control de armas y explosivos. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias por la información. Nueve de la mañana con dos minutos. De regreso a estudios que tienen más información. Adelante. Bueno, muchas gracias Adriana y vea de premio, le vamos a dar una excelente noticia. Eric, el niño que sufrió serias quemaduras en su cuerpo durante un accidente doméstico, registrado hace varios años, hace varios años, finalmente fue operado. La intervención quirúrgica fue todo un éxito, pues el menor ya puede funcionar normalmente. Además, obviamente será sometido a varias cirugías para mejorar funcional y estéticamente su tórax. Otro caso de ayuda social resuelto aquí, en la noticia, en la comunidad. En días pasados les contamos el caso de Eric, a quien a los dos años de edad le cayó una olla de aguribiendo encima, lo que ocasionó serias quemaduras en su tórax. En el hospital le realizaron injertos, pero con el paso de los años, conforme iba creciendo, sufrió complicaciones en su zona genital. El pene ya no le quedó normal, quedó un poco recogido, ya él no puede orinar en la parte así para abajo, sino para arriba. Él necesita operarse lo que es de su pene, también hacerle una operación lo que es del tronco. Su clamor fue escuchado. En el hospital Roberto Gilbert, primero le realizaron varias valoraciones médicas y luego fue sometido a una cirugía. Con un éxito absoluto, el niñito está pudiendo ir al baño sin ningún problema, hace sus misiones sin problemas, cicatrizó muy bien. La funcionalidad es completa, desde el punto de vista de las funciones biológicas más básicas. En el desarrollo que va a tener estos colgajos que realizamos, esta cirugía que hicimos de liberación, le garantiza a él de que en su crecimiento no tenga una nueva restricción en esa zona. La atención será integral, pues vendrán otras intervenciones quirúrgicas. Que las cicatrices que tiene propias de las quemaduras se vayan disimulando, vayan atenduando, se vayan mejorando en el tiempo. La primera va a ser dentro de un par de meses, en donde planificamos que hay ciertos lugares donde ya esté mostrándose restricciones en el crecimiento, vamos a poder hacer la liberación. Y de ahí va dependiendo de cómo va creciendo. Entonces van a ser cirugías que por lo menos podrán realizarse hasta los 18 años. ¿Cuántas estaríamos? Podrían superar las entre 7, 8 hasta 10 cirugías en promedio. Todas estas cirugías serán gratuitas gracias al programa de inversión social de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que además le otorgará una beca educativa durante toda la primaria y otra beca en la Escuela de Fútbol Carlos Pérez Perazo. Ya le dieron su camiseta y también regalos. Que pueda ser su vida normal, con el tiempo ya va a poder tener su familia, tener sus hijos, ya no va a haber ningún problema por el momento. Antemano quiero dar gracias a Dios, al hospital también, también agradecida con RTS que me tomó en cuenta el caso de mi hijo Erick. Excelentes noticias para este pequeño que actualmente tiene 6 años y que luego de padecer por mucho tiempo por las secuelas de sus quemaduras, ahora podrá disfrutar de una vida plena como se merece. Estoy contento porque me dieron un juguete con mi regalo aquí ya, porque voy a entrar a una escuela, a la beca, voy a ir a una tancha. Aquí estoy contento, feliz. Así informó Roselena Vascones. Completamente feliz, gracias a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, gracias al hospital Roberto Gilbert por ese apoyo. Miren ustedes le operaron, la primera cirugía ya fue y gracias a Dios ya puede él orinar normalmente porque no podía. Y pues vienen las siguientes cirugías que son funcionales y estéticas para arreglar su tórax. ¿Qué serán? Más o menos 7 cirugías. Vamos, es que dice solo recita, bueno un abrazo enorme, vamos, 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 vamos con todo. Seguimos, atención, las fuerzas armadas decomisaron gran cantidad de municiones como también fusiles, pistolas y revólveres. ¿Esto en dónde me querían? En una vivienda de la floresta, sector que pertenece al sur de Guayaquil. Un ciudadano fue detenido en este trabajo de los uniformados en el que un vehículo fue inspeccionado. No puso resistencia. El grupo táctico de la infantería de Marina ingresó a la casa y la inspeccionó. Aquí encontraron ese armamento escondido en diferentes partes de la vivienda, que supuestamente era utilizada para almacenar este arsenal. Fusiles de largo alcance, cuatro pistolas Glock, 800 municiones de calibre 5.56, 236 municiones de calibre 9 milímetros y demás armamento bélico. Un hombre de aproximadamente 48 años fue detenido en ese domicilio, ubicado en la Floresta 1 al sur de Guayaquil, barrio que fue tomado por los militares la noche de este martes, donde también cerraron el paso vehicular. La operación la ejecutaron por trabajo investigativo que habían realizado. El armamento se encontraba escondido debajo de camas, debajo de los modulares. Como el señor pudo colaborar, él inmediatamente indicó los lugares en donde estaba almacenado la munición y el armamento. Y mientras unos contaban las pistolas y municiones, otros se desplegaron hasta las siguientes cuadras y procedieron a retirar las cámaras instaladas en los postes, no de las fachadas de las casas. Y otros inspeccionaron ese carro sospechoso al que por todos lados intentaron abrir. Decían que no aparecía el dueño y también ingresó a la cadena de custodia. Se puede verificar que existen municiones, o sea, existen cartuchos, aparentemente el calibre 9 milímetros que tendría relación justamente con la parte de dentro. Este vehículo está totalmente blindado, lo mismo que sucedió el día de ayer también aquí en el Distrito Sur. Fue un duro golpe que dio las Fuerzas Armadas en ese sector conflictivo de la urbe porteña, donde luego trasladaron a la persona esposada hasta las instalaciones del cuartel Modelo, con todas las evidencias que serán presentadas en las próximas horas en una audiencia de formulación de cargos, informó Charlie Pisa. Me parece que algunos se han inspirado en Plácido Domingo, en Pavarotti y en José Carreras y están cantando todas las óperas. Oiga, porque sí, Andrea Mocelli también, y si nos vamos atrás, Enrico Caruso, Mario Lance, etc. Están cantando La Traviata, La Donne Móvile, porque estaban cada vez apareciendo, mire, 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 pistolas, fusiles de asalto. ¿Qué va a decir este desgraciado que es coleccionista? Y que se ponga sostén, pues ve todo eso ahí que está ahí. ¿Y qué se va a poner sostén si es hombre? Ah, perdón. Armas, municiones, explosivos. Bueno, oiga, vamos con... Notas positivas ahora. Con otro tema. Primero que nada, gracias por hacernos parte de sus mañanas, ¿no es cierto? O sea, en última instancia, todos los programas de televisión y de radio existen porque hay gente que lo ve o lo oye. Si la gente no lo viene ni lo llega, deja de existir. Así que muchas gracias por su preferencia. Y aquí hay algunos saludos de nuestros televidentes. Y lo más importante de todo, nos mencionan algunos lugares donde están los mejores secos. ¿Adivinen para quién? Para la licenciada Rosalena Vascones. El martes Rosalena nos sorprendió con una nueva ocurrencia gastronómica. Ponen ahí el seco de chivo por un lado, el seco de chancho por otro lado, el seco de pollo, lo ponen ahí, los tres, una mixta, una mixta. Es riquísimo, así como la bandera. Es más, si los amigos televidentes tienen una foto de este plato, mándenos al 096-958-5650 porque tengo la razón. Esto dejó boquiabiertos a Rodolfo y a José Luis, ya que para ellos esa combinación no existe. Pero además hizo que nuestros televidentes reaccionen a la especialidad de la chef Rosalena. Es en Zapotal y sí, le venden un mixto de secos. Usted lo pide y le sirven enseguida. Chivo con guatita en el Colorado de Álamos, delicioso. Sí, ese es el plato que dice Rosita. Se pasan ustedes, no la dejan ser feliz a Rosalena con su bandera de chivo, pato y pollo. Si venden la bandera como dice usted, es Zapotal, se llama la bendición de Dios, pilas. Así es, niña Rosalena, se come rico aquí en nuestro país. El mejor seco de pollo del mundo es el de Zapotal. Buenos días, estimados comunicadores, bendiciones y éxitos. Disculpen, ¿volvió la bandera? ¡Ey! Por la mezcla, por la mezcla de... Ahora Rosita se siente respaldada por ustedes. Gracias por sintonizarnos y permitirnos alegrar sus mañanas. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vate, vate, vate! ¿Cómo que se siente respaldada? A ver, aquí hay un... ¡Ay, no! La persona que leyó la nota... ¡Qué indicado! Mujer también, ¿no? Del FIF. Sí. ¿Cómo que Rosita se siente respaldada por ustedes? Yo no, porque no están viendo el público. Tiene razón, Rosita. En Zapotal venden la bandera como usted dice y salen seco de chivo con guatita. ¿Y dónde está el seco de chancho y el seco de pato? ¿De seco de pato? Por Zapotal no hay patos. Así que hay un seco de pato. Ahí está la declaración. Oiga, yo no dudo... Oiga, yo no dudo... Seco de chivo, seco de chancho y también los que quieren le ponen seco de pollo. De pato no hay, niña. Pero usted dijo de pato, pues. ¿Y no escuchó? De pato no hay, por Zapotal no hay patos. Oiga, no escuchó. Usted que decía que quería posar, perdió la puesta una vez. Póngale de nuevo, pero no... Doctor Arevalo, doctor Arevalo, me tengo que ir. No lo padejo porque sigue ahí con la innovadora de la chef. No vio la nota completa, no. De a tres, como le gusta el pavo, doctor Arevalo. De a tres. Señor, doctor, sigue viendo que yo decía. Chao. De los tres secos. Chao. Bueno, chao. Ajena. Cuidado con mujer ajena. Esto sucedió mucho. Lote dos. Un sujeto se acercó a un vehículo que estaba estacionado para destruir todos los vidrios. Y dejó un mensaje particular y peculiar. Eso te pasa por ir con mujer ajena a Colombia. Eso te pasa por ir con mujer ajena a Colombia. Eso más adelante. Y bueno, Jorge Salazar está ahí en el punto, en Mucholote dos. Y nos va a dar los detalles más adelante. Jorge, vamos contigo. Ah, no. Me dijeron que estaba en Mucholote. Ya no. Bueno, a ver, entonces se fue a la bahía, se fue al sector de la bahía. Jorge, cuéntanos, por favor, danos detalles. Buenos días. Como siempre, gustoso de saludarlos, queridos compañeros, y especialmente ustedes en sus casas. Televidentes, amigos, yo he regresado a la avenida El Medo, entre Cacique Álvarez y Chimborazo, en la bahía de Guayaquil, donde afortunadamente, gracias a Dios, se observa ya un mejor ambiente, más personas, el comercio ya más reactivado, con sus locales abiertos, sus trabajadores ya atendiendo a los clientes. Incluso el clima es más, más alegre por acá, ya superando este sabor amargo que dejó consigo la serie de ataques terroristas que ocurrieron la semana anterior. Y lo que la gente busca acá es dinamizar el comercio, activarse nuevamente. Acá están las trabajadoras listas para... ¡Ey! ¿Por qué huyen? ¡Ey! ¡Ey! Se cayó, ya vio. Se cayó. Ayúdenle a pararse. ¿Por qué me huyen? O sea, yo soy tan feo. No quieren hablar. Amiga, buenos días. Solamente queremos saber, ¿cómo están las ventas en la bahía de Guayaquil? ¿Las cosas están mejor ya? No, está muerto, la verdad. ¿Está muerta la bahía? Hay que resucitarla de alguna forma. ¿Qué se puede hacer? Invita al público a que venga. Lo invitamos a que venga a comprar en Misara. Misara Olmedo. Que sus amigas no se hagan corriendo. ¡Amigas, vengan! A la que se cayó, tráiganla. Ayer la entrevístela. Bueno, gracias, gracias. Bueno, seguimos, seguimos recorriendo. Acá hay guardia también, el hombre bien armado. Para dar seguridad, ¿verdad? Claro, para dar seguridad. Acá no hay delincuente. No, ahorita está todo pendiente porque están los metropolitanos, la policía, los militares, todos están pasando por aquí. Si ven un delincuente, ¿cómo se defiende usted? ¿Cómo repele una acción? Pues con el garrote hay que darle a esos delincuentes que son... Ahora, el garrote, es hebreo y garrote. Ahí está. Póngale ahí esa frase como hacen las Fuerzas Armadas. No, ahí nomás, ahí está bien. Después, por algo con las Fuerzas Armadas, piensa que estamos con ellos. Me están molestando en el canal. El tolete, es que en realidad esto no es un tolete, es un palo. Es una linterna. ¿Es una linterna, no? También, sí, una especie de linterna también, pero está reforzada. Ya, listo. Gracias, amigo. Ya, listo, listo. Pase bien. Se les escapa ninguna. Bueno, y muchos le dicen comerciantes informales. Yo les digo comerciantes autónomos. Los vendedores ambulantes que también aportan vendiendo las cosas más baratas. Buenos días, buenos días. Damita, buenos días. Trabajando como todos los días. Buenos días, amigo. Bien, felicitaciones. Buenos días. Amigo, ¿cómo está el ambiente en la Bahía? ¿Ya se están mejorando las cosas? A un 70%, ya te vi aparte, que va a estar más tranquilo, ya. ¿Quién te sigue asustada, entonces? Sigue asustadita. ¿Pero hay que temer en la Bahía? No, no. En la Bahía es el pulmón de la venta de Guayaquil. Aquí la gente viene a comprar, bueno, malo. Háganle una invitación al público a que venga, que ya las cosas están más tranquilas y seguras. Correctamente, yo le digo a todos, principalmente a los guayaquileños, que ama a Guayaquil, tienen que venir a hacer compras. No tengan miedo, porque ya el miedo se le pierde. La muerte viene, la muerte no hay que buscarla. Todos. Listo. Vengan. Muy amable, mi amigo. Estamos ubicados en la avenida Olmedo y Chimborazo. Ya, por ejemplo, acá, en estas peatonales. Los locales ya están abriendo y ahí están los vestiditos para nuestras amigas televidentes, para nuestras compañeras también. Ahí está. De ropa de mujer no sé mucho. Pero me dice acá, mi compañera, por el retorno, que están bonitos. Sí, Efraín dice que le va a comprar a la esposa estos vestidos acá arriba. Buenos días, buenos días. Dama, buenos días. ¿Ya se están reactivando? No, no quiero salir. No quiere salir, está bien, no se preocupe. Pero sí me puede decir cuánto cuestan los vestidos cortos, que están en la parte alta. 32, ¿no? ¿Se hacen rebajita? Claro. ¿Hasta en cuánto dejan? Hasta 28. ¿28? Listo, 28 dólares los vestidos cortos. Amigo, buenos días. ¿Ya está más seguro por acá? ¿Ya se puede trabajar? ¿No? No, mi amor. Listo. No, acá creo que afortunadamente... Buenos días, amigo. Reactivándose. Así es. Aquí reactivando. ¿Cómo van las ventas? Si está poquito flojo. Porque la situación que estamos atravesando, la gente casi no sale. ¿Qué se necesita para salir adelante? ¿Quizás la presencia de los militares? Claro, más seguridad la presencia del policial. Porque casi por la bahía, por el sector de la bahía, no circulan nada. Pero para que quede claro, la semana anterior, aquí en la bahía, ¿qué pasó o no ocurrió nada? Bueno, aquí en la bahía no ocurrió nada. ¿Para qué? Gracias a Dios no ocurrió nada. ¿Qué es lo susto? Nada más. A ver, la gente misma no hace algún escándalo. Ahí la que salen... Amigo, una consulta. ¿Acá han llegado las denominadas vacunas exorcivas o no? No, gracias a Dios por acá no. ¿Y si llegan? ¿Ya están preparados para saber cómo reaccionar? ¿Ya se ha puesto acuerdo? ¿Botón de pánico? Usted sabe que sea que Dios no permite, Dios no quiera. Dios es más importante. Eso es. Que Dios lo guarde entonces, amigo. Muchas gracias. Igualmente, pase bien. Aquí nos está grabando la niñita. Ey, ¿y no fue a la escuelita hoy, el colegio? No, está ahí por... Ah, perdón, virtual. Ok, listo, mi hijita. Está en virtual, es verdad, es verdad. Bueno, me despido. Me despido aquí con los zapatitos, con los zapatitos. Para que sepan, estos zapatos cuestan desde 10 dólares en adelante. Barato, 10, 12, 15. Y marcas reconocidas. Bueno, vamos a un corte comercial y ya venimos con más noticias. Estamos de vuelta y aquí está esta notita. ¡Deje, deje, 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 deje! Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que... ¡Puértate! ¡Ay, ay, 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 ay! Ajena, eres ajena, eres ajena. Bueno, aquí está, para las personas, no es sicariato por si acaso. No es sicariato. Es esto, sucedió en muchos lotes. Un sujeto se acercó a un vehículo que estaba estacionado para destruir todos los vidrios. Y dejó un mensaje que dice... ¡Eso te pasa por ir con mujer ajena a Colombia! ¡Aportarse bien! ¡Ahí está! Entonces, para la próxima no la lleves a Colombia. ¿Sí, no? ¿A dónde? No, para ninguna parte. A ningún lado. Sea fiel, lo más importante. Lo que yo digo... Dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Así es. ¿Eso es todo, verdad, Carly? Y ese es uno de los... Sí, no codiciarás a mujer ajena. De los mandamientos creo que es ese. ¡Claro! ¿Verdad? Ahí está, bien portadito sos, por favor. Pero yo digo que mejor, oye, en lugar de hacer eso, simplemente que la dejes y ya. Hay tantas mujeres en la vida. Pero lanzaron la bomba, dañaron caras. Buscan mujeres ajenas, Rosa. Tantas mujeres que hay. Y parídense ustedes. Pero bueno, portarse bien, se ha dicho. Y vienen importantes novedades. Ahora en Noticias de la Mañana, la mejor revista familiar e informativa. Para ustedes. ¡Portense bien!